Esta película narra la historia del Teniente Amado, quien fue uno de los responsables de acabar con la vida del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Esto es, El Teniente Amado. Antes de iniciar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayudaría muchísimo. La película inicia con Trujillo condecorando a nuestro protagonista, el Teniente Amado y otros militares más. Tras esto, los militares se marchan en un autobús. Amado llega hasta donde su tía América, pero solo pasa a saludarla, ya que se dirige donde su prima Urania y su esposo Salvador. Al llegar a casa de estos, Amado les da la noticia de que fue condecorado, además que fue nombrado en el cuerpo especial del cuidado de Trujillo, por lo que Amado elogia a Trujillo. Esto incomoda a Salvador, por lo que Amado y Salvador tienen una fuerte discusión. Por esta discusión, Amado decide irse. Tras esto, vemos a Amado que le lleva una serenata a su novia. Luego vemos a los tórtolos en una fiesta bailando, hasta que la novia llamada Carmen le presenta a su hermano llamado Félix. Pero al enterarse que Amado trabaja directamente con Trujillo, su rostro cambia a uno muy preocupado. Esto deja muy confundido a Amado, pero la novia le dice que solo fue por celos. Luego vemos como Amado llega a su nuevo puesto, pero uno de sus superiores le dice que a partir de ahora será designado como el asistente personal de Trujillo. Luego le presentan al capitán de la cruz, que es el chofer personal de Trujillo. Aquí le dicen que cuando Trujillo esté en su vehículo personal, él no puede acompañarlo, pero en todos los demás sí. Tras esto lo presentan ante Trujillo. Aquí Trujillo rápidamente lo manda a buscar al general Pagan, quien le notifica a Trujillo que los aviones que querían invadir desde Cuba y Venezuela fueron derribados. Pero Trujillo cree que esto no terminará así, así que manda a patrullar todos los fuentes fronterizos del país. Luego vemos a Félix recibiendo un paquete misterioso en una cafetería. Luego el camarero le notifica que los agentes del servicio inteligente militar se llevaron al señor que le entregó el paquete. Por esto Félix llama a su hermana Carmen para que lo busque, pero cuando Carmen se entera de lo que había en el paquete, le reprocha, ya que son propagandas anti Trujillo y lo pueden matar a él y toda su familia. Luego vemos a Amado y unos militares haciendo la ceremonia del sable, pero algunos lo hacen mal, así que su superior pone de ejemplo a Amado para que vean cómo se hace. Esto pone muy celoso al teniente Andújar, así que cuando Amado trataba de enseñarle, este lo insultó. Esto hace que Amado le responda de una manera amenazante. Andújar y Amado tienen una pelea, hasta que son separados. Luego pasamos con el teniente Amado y su novia teniendo un momento romántico. Entonces el teniente le pide matrimonio, a lo que ella le responde que sí. Luego vemos a Trujillo en un desfile. Aquí el gobernador le notifica que las hermanas Mirabales y la iglesia católica aún siguen molestando, hecho que hace enojar a Trujillo, pero una vez se calma, le pregunta a la esposa del gobernador por sus hijos. Luego le pide al teniente Amado que la lleve a su casa porque no le gustó la forma como vino vestida. Luego Trujillo se entera de que su plan de asesinar al presidente de Venezuela fracasó. Esto molesta a Trujillo. Entonces vemos al presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy y su hermano, quienes discuten el fracaso de Trujillo y dicen que si vuelve a fallar, lo van a liquidar. Luego vemos como Amado recibe una carta de su futura esposa, pero en ese llega su superior, quien le dice que el coronel Abe lo quiere ver. Aquí le notifican que debe terminar su relación con Carmen, ya que su hermano es un comunista. Luego vemos como el servicio de inteligencia militar llega a la casa de Félix para buscarlo y llevárselo detenido. Luego vemos como el coronel Abe invita a Amado a una reunión con Trujillo, donde Abe les notifica que hay una rebelión de los obispos que apoyan a los comunistas, por lo que el coronel propone asesinarlos a todos. Trujillo le pregunta a Amado que piensa al respecto, y este le responde que es un militar y solo acata órdenes, pero el teniente Andújar se postula para comandar esta misión. Sin embargo Trujillo no responde y se marcha. Luego vemos como el coronel Abe lleva a Amado a una prisión, donde están torturando a un prisionero. Aquí el coronel le ordena asesinar al prisionero que tiene una bolsa en la cabeza, y luego de que el teniente Andújar lo provocara, Amado termina disparándole al prisionero. Aquí el coronel Abe le notifica que a quien acaba de asesinar era a su cuñado Félix. Luego Amado llega donde Salvador y su prima. Este le cuenta todo lo sucedido, mientras se desvanece en llanto, por lo que Salvador le propone unirse a su revolución para acabar con la dictadura. Luego vemos como Amado y su compañero son asignados a ir al cumpleaños de la hija de Trujillo. Al llegar, le ordenan soplar unas vejigas, a lo que Amado se opone. Al día siguiente, Amado es castigado por el incumplimiento en el cumpleaños de la hija de Trujillo. Luego Carmen se decide a ir al palacio para hablar con Amado, ya que lleva meses sin saber de él. Aquí Amado le dice que algo grande está planeando, pero esto no consola a Carmen, quien le entrega el anillo de compromiso. Luego vemos como Andújar llega a la habitación de Amado y este le notifica que ahora es capitán, por lo que Andújar es de mayor rango que Amado. Luego vemos como Amado se reúne con Salvador, quien le presenta a Antonio Inver, esto para repasar el plan de acabar con Trujillo. En eso llega el periódico, donde se enteran de la muerte de las hermanas Mirabales. Esto hace que decidan acabar con Trujillo, pero ya. También el gobierno de los Estados Unidos llega a la misma conclusión, de que es hora de acabar con Trujillo. Luego vemos a Salvador, Antonio Inver, Amado y Antonio de la Masa en un vehículo. Antonio de la Masa es otro miembro del grupo. Aquí repasan el plan de acabar con Trujillo mientras este vaya a su casa en San Cristóbal, que es el único lugar donde Trujillo no lleva escolta. Luego vemos como Amado es llevado a la cárcel del 40, donde es amarrado y ejecutado por el capitán Andújar. Pero por suerte, esto era una pesadilla. ¡Ay, qué susto me diste! Luego vemos al grupo reunido para continuar con la planificación. En eso, Salvador recibe una llamada de los Estados Unidos, quienes le dicen que no pueden hacer nada ahora mismo. ¡Mierda pa' los gringos! Luego vemos al teniente Amado compartiendo un cigarro con el capitán de la cruz, el chofer de Trujillo, y de la cruz le dice que va a salir con Trujillo ese mismo día, por lo que Amado se pone en contacto con el grupo para avisarles. En la noche vemos como todo el grupo se reúne y aquí Salvador explica el plan definitivo, que consiste en acorralarlo con sus vehículos y dispararle, pero si se le escapa, en dos puntos más estarán más intrigantes para hacer lo mismo. Así que ahora todos toman sus posiciones. Al cruzar el carro de Trujillo, Amado y Salvador en sus vehículos lo persiguen y comienzan a dispararle, hiriendo a Trujillo. Así que el chofer debe detenerse e inicia un tiroteo, pero a pesar de defenderse bien, eran demasiados para el chofer y Trujillo, así que finalmente lograron matarlo. Ahora llega el momento más delicado, ya que ahora tienen que esconder el cuerpo y salir huyendo, pero al llegar a la casa de Juan Tomás, este no se encontraba y ahí debían dejar el cuerpo. Aún así, los muchachos dejan el cuerpo de Trujillo allí, ya que Pedro Livio, otro integrante, recibió un impacto de bala y necesita un doctor de emergencia. Así que llegan donde el doctor Durán, quien atiende a Amado, quien también recibió una herida de bala en la pierna. Aquí nos enteramos que el vehículo de Salvador se quedó en la escena del crimen, porque no encendía. Así que Salvador llama a su familia para que huyan, ya que sus vidas corren peligro. En eso, la noticia de la muerte de Trujillo llega a su despacho, por lo que el servicio de inteligencia militar se moviliza. El servicio llega hasta la escena del crimen, donde encuentran el vehículo de Salvador. Luego vemos al general Pagan, quien era el encargado de dar el golpe de estado luego de la muerte de Trujillo, pero este se acobardó. Luego vemos que el coronel Aves se entera que Amado es el único militar que falta y deduce que este también participó en la muerte de Trujillo. Luego vemos que ahora deben esconderse ya que Pagan nunca apareció. Luego llega el coronel Aves y sus soldados al hospital, donde se encontraba Pedro Livio, por lo que comienzan a torturarlo para que hable quienes eran sus cómplices. Luego vemos como Amado se va con un amigo del Dr. Durán a esconderse, así que este se enconde en una casa abandonada en medio del campo. Luego de una extenuante búsqueda, el servicio de inteligencia militar logra localizar donde tenían el cuerpo de Trujillo. Además, ya sabe quienes fueron los culpables, por lo que dan la orden de poner los carteles de Sebusca por todo el país, menos de Amado, ya que no quieren que sepa que un militar participó en eso. Luego vemos como Amado se va hacia la casa de su tía, pero aquí es visto por uno de los agentes del servicio militar, quien alerta a los demás, así que llegan los militares y a pesar de defenderse bien, Amado cayó abatido en frente de la casa de su tía. Y la película termina contándonos lo sucedido con los demás participantes del ajusticiamiento. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, dale like al video y dejar tu comentario. ¡Gracias!